El Evangelio según Juan, capítulo 17 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 14 Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 No hay duda que, y no descubro nada nuevo en lo que, en unas cuantas cosas que diré en la introducción del tema, no descubro nada nuevo cuando afirmo que estamos en un tiempo de desorientación, en donde los valores se han convertido en relativos, todo es relativo, no hay valores absolutos. Cuando tú eliminas el valor absoluto, has echado por tierra la única forma de medir correcta, de manera que, si no tienes un valor absoluto, no puedes medir. Este es un problema del mundo de hoy. Este problema del relativismo, todo relativo, todo es bueno, todo podemos orientarlo conforme a nuestra conveniencia, es aquello que puede marcar nuestro camino, etcétera, etcétera, etcétera. Este relativismo confronta directamente la realidad de la Iglesia, que descansa sobre absolutos. La Iglesia no tiene valores relativos, tiene valores absolutos. Dios es absoluto, es infinito, su palabra es también absoluta, infinita, y es la norma, la pauta de medida, el camino de conducción, el desarrollo de la ética cristiana, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo curioso y es que esta sociedad que nos rodea de relativismo conduce nuestra reflexión muchas veces en ese camino. Bueno, y surgen las preguntas, yo quiero vivir una vida de espiritualidad, ¿y cómo la vivo? Bueno, al que le gusta la música, pues alabando, me parece correcto. A otros le gusta más orar, pues oración. A otros le gusta más la visitación, pues visitación. Pero cuando voy a la Biblia y le pregunto a Cristo, ¿cómo es la espiritualidad que tú quieres para la Iglesia? Me dice, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y me conduce a la experiencia de la vida eterna, en donde no hay relativos, donde Dios marca el camino que es Cristo mismo, alumbra el camino que es Cristo mismo, da poder a la Iglesia, que es Cristo mismo, nos hace descansar en Él, en Cristo mismo, y Cristo se convierte en esperanza de gloria para nosotros. ¿Lo entiendes? Y ahora vengo a la Iglesia local. Y la pregunta que yo me he hecho muchas veces, si he procurado contestarla, confieso y tengo que pedir disculpas por esto. Muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo quiero que sea esta Iglesia? Y ahí he puesto delante una serie de cosas, conforme a lo que yo quiero. ¿Qué derecho tengo a eso? ¿Soy yo acaso el dueño de la Iglesia? Lo que tengo que preguntar es al dueño, ¿qué quieres tú para la Iglesia? ¿Comprendéis esto? De manera que la orientación de la Iglesia no está en personas que pasan en pensamientos que cambian, en situaciones que son alterables en el tiempo, está en la solidez de lo que Cristo quiere para la Iglesia y Él promete, Él, edificar su Iglesia, siempre y cuando tú te ajustes a lo que Él quiere para ella. Comprendemos esto, ¿verdad? A lo largo de mis años de ministerio he tenido muchos fracasos. Quiero confesar esto delante de vosotros. Esos fracasos, todos ellos, obedecen a que yo quise hacer la obra de Dios. ¿Entiendes esto? Y Cristo dice, Padre, yo quiero que la Iglesia sea así siempre. No es algo que va a cambiar en el tiempo, es como Él quiere que sea la Iglesia. ¿Tiene derecho a decirlo? Claro que sí. Murió por ella en la cruz, la compró al precio de su sangre y es suya. Por tanto, el Señor dice, ¿Quieres ser un hombre espiritual? Una mujer espiritual, yo también quiero que la seas. Conoce a Dios. Segunda cosa que Cristo dice para la Iglesia. Padre, hemos tenido un pueblo religioso por años. Basta. Quiero un pueblo que descanse en tu palabra. Y aquí tenemos el gran desafío. El desafío de la Iglesia es que la Iglesia descanse, transite, se establezca, se desarrolla, se desarrolle, se comporte conforme a lo que Cristo determina, a lo que Dios determina en su palabra. Y esta es la gran base de la Iglesia. Cuando Pablo habla en Efesios de cómo descansa la Iglesia, cuál es la cimentación de la Iglesia, el apóstol Pablo dice, descansa en apóstoles y profetas, no en los hombres, en lo que ellos han escrito. Por tanto, descansa en la palabra. El mundo de hoy tiene poco interés en la Biblia. Hablo del mundo evangélico. Y la Biblia se estudia poco. Y se predica menos. Y Cristo dice, ¿les he dado qué cosa? Tu palabra. Tres cosas quiero mencionaros en el tema de hoy. Primeramente, ¿qué es la palabra? En segundo lugar, ¿cuál es la consecuencia que trae el aplicar, el vivir conforme a la palabra? Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad? La mía. Yo no quiero hacer una invitación esta mañana para vosotros en la cual yo quede fuera. Es para mí. Dios me dice a través de lo que voy a decir esta mañana, me lo ha dicho antes, me lo está diciendo ahora mismo, ¿qué es para ti la demanda y cómo te comportas tú en razón de ella? Primeramente, ¿qué es la palabra? Me sorprende la precisión de Cristo. No dice Cristo, les he dado la palabra. No, dice, les he dado tu palabra. Esto tiene dos grandes significados, dos grandes sentidos. Uno, les ha dado solamente la palabra de Dios, ¿verdad? Bien. Pero cuando él dice, les he dado tu palabra, quiere decir que lo que él dijo fue lo que ellos necesitaban en cada momento de su vida de acuerdo con Dios. ¿Notas esto? No es un discurso sobre la palabra, es Dios hablándonos ahora mismo a mi necesidad por medio de su palabra. Por tanto, la palabra está vinculada con Dios y Cristo dice, Padre, les he dado tu palabra. No hay duda que todos los que estamos aquí, los creyentes, por supuesto, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿es así? Seguro que sí, la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha dado a conocer su palabra a lo largo de siglos porque el interés de Dios no es que sepamos mucho de la palabra, sino que le conozcamos a él por medio de la palabra. Y ahí tienes Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en muchos lugares a lo largo del tiempo por medio de los profetas en los postreros días nos habló por el Hijo. De manera que Dios ha hablado a lo largo del tiempo, más o menos 1.400 años de distancia entre el primer mensaje que fue escrito y el último. No importan esos datos, algunos discutirán más fecha, menos fecha, da lo mismo, un largo periodo de tiempo. La Biblia es la palabra de Dios y Dios comunicó la palabra suya por medio de personas que él escogió para hacerlo. No fue una persona que se levantó una mañana y dijo, bueno, hoy voy a exhortar al pueblo de Dios a que funcione dando ofrendas o a que visite el templo. No, 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 no. Dios habló a lo largo de todo el tiempo como él quiso escogiendo al profeta. Y ahí tienes a Jeremías, lees Jeremías y dice el profeta que Dios le había escogido desde antes de qué? De su nacimiento y le había dado por profeta a las naciones. De otra manera, lee la profecía de Jeremías, ¿la has leído últimamente? A lo mejor no, o por lo menos un poco, no toda, léela. Y tú notarás ahí como permanentemente se lee palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, Jeremías da la palabra de Jehová. ¿Tuvo mucho éxito Jeremías? Cada vez que Jeremías hablaba, ¿qué ocurría? Tenía un problema. Y un día Jeremías dijo a Dios se ha terminado. Nunca más. Porque cada vez que yo digo lo que tú dices hay una circunstancia adversa en mi vida. Terminó. Permíteme, yo leo la Biblia últimamente o casi siempre pero la leo con gozo profundo, ¿sabes? Porque a veces hasta me sonrío. La Biblia es un libro fantástico y yo me imagino al Señor del cielo sentado en su trono de gloria y Jeremías diciendo ¡nunca más! Y me imagino al Señor mirando a Jeremías y diciendo ¡qué nervioso está el chiquitín este hoy por la mañana! Y Dios dice Jeremías yo te he puesto por profeta a las naciones punto y tú vas a hacer lo que yo diga ¿por qué? Porque el Dios de la Biblia es soberano y este Dios comunica al profeta el mensaje y este Dios cuida de que el profeta escriba el mensaje no solo él sino todos los libros de la Biblia porque la Biblia es la revelación de Dios que Dios da de sí mismo nadie puede conocer a Dios si él no se revela que Dios da de sí mismo para que le conozcamos es un escrito único decía antes diferentes autores 37, 38 algunos hablan de 40 dan lo mismo tantos autores de distinta procedencia de distinto entorno social de diferente cultura con mayores o menores conocimientos y de pronto abro mi Biblia digo pero esto coincide toda ella porque la Biblia no es producto de la reflexión del hombre es producto del pensamiento de Dios y aquí tenemos un impacto me impacta profundamente esto creedme que cada vez que tengo que preparar un tema para la iglesia o para lo que sea no importa lo que me impacta profundamente y tengo siempre delante aquella frase de expulsión que decía oh señor permíteme que cuando comience a predicar diga a mi alma oí palabra de Dios y que cuando concluya y me siente pueda decir también a mi alma así ha dicho el señor su palabra no la mía su pensamiento no el mío y la Biblia como palabra de Dios fue inspirada por Dios crees en la inspiración de la Biblia yo sé que lo crees en primer lugar viene inspirada por Dios para que se escriba y ahí tienes aquella enseñanza de Pedro que ninguna escritura fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados y el término ahí significa empujados constreñidos a hacerlo es un término que se utiliza para hablar del viento del mar que sopla en la vela de un barco y lo empuja en una determinada dirección Dios determinó escribir su palabra y llevó a cabo todo lo necesario para que pudiera hacerse y el mensaje que tenemos en nuestra Biblia todo cuanto tienes aquí en este libro desde Génesis 1 1 Apocalisis 22 21 es solo y únicamente palabra de Dios Dios vitaliza el escrito bíblico y el apóstol Pablo escribiendo la carta segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto capacitado para toda buena obra sabes lo que hace el Espíritu de Dios sopla sobre el escrito y le comunica vida cuando abres el libro de Génesis y ves que Dios el Señor el Creador sopló sobre el polvo de la tierra que hizo le comunicó vida y dice fue Adán un ser viviente cuando el Espíritu de Dios sopla sobre el escrito la palabra de Dios escrita le comunica vida y la palabra de Dios es tan eficaz que puede discernir distinguir separar las intenciones y los pensamientos del corazón pongo un simple ejemplo para que todos lo tengamos claro no siempre mi pensamiento coincide mi intención coincide con la voluntad de Dios y ahí tenéis el ejemplo de David va a traer el arca de donde estaba situada a la ciudad de David le construye una tienda de campaña grande un tabernáculo para el arca y David dice no este día es demasiado solemne para hacerlo como tradicionalmente se hizo como siempre se hizo vamos a llevar el arca en un carro nuevo con bueyes que tiren del carro y pone el arca en el carro y la lleva así y de pronto los bueyes tropiezan el carro oscila y el hombre que iba al lado del carro extiende la mano para que el arca no caiga y muere inmediatamente un día de júbilo se torna en un tiempo de lágrimas ¿por qué? porque el pensamiento de David no había sido contrastado con la voluntad de Dios de manera que lo que está asegurándonos la Biblia continuamente en la utilización de ella para la iglesia es que Dios bendice su palabra lo crees también ¿verdad? Dios no bendice mi palabra Dios bendice la suya y cuando la palabra de Dios es la base de la exposición bíblica de la iglesia de la orientación de la iglesia de la conducción de la iglesia de la enseñanza de la iglesia Dios bendice su iglesia y la edifica con su palabra no trates de darle vueltas al asunto les he dado tu palabra ahora Cristo está involucrado con la Biblia el comienzo del ministerio de Jesús que es dice que fue por los pueblos y las ciudades predicando que cosa el evangelio de que del reino y el evangelio del reino está recogido en la Biblia el señor Jesús iba predicando esta palabra se sube a una colina de las chiquitas colinas de las ondulaciones del mar de Galilea hay gente que viene a su entorno los discípulos están con él y predica el sermón de la montaña que fue lo que predicó Jesús la Biblia y abre la ley y selecciona un mandamiento y les dice vosotros oísteis que fue dicho esto es lo que leíste y es lo que os dijeron si ahora yo voy a daros el significado el sentido de ese mandamiento y Cristo toma la palabra y Cristo aplica la palabra y Cristo predica la palabra y Cristo aborda los problemas de su tiempo de su pueblo con la palabra Cristo utiliza la palabra para decir no creas tú que cuando ves a una mujer que no es la tuya para codiciarla no pasa nada has cometido adulterio aborda el problema Cristo habla de la tradición de los ancianos para decirle no es tradición el sistema que Dios busca Cristo habla de la actuación de los aduceos que negaban a los ángeles y a los espíritus poniéndole la Biblia delante y les dice Dios fue el Dios de Abrándis y de Jacob por tanto no es un Dios de muertos es un Dios de vivos Cristo toma la Biblia y aborda los problemas de los fariseos permanentemente Cristo es un hombre que usó la Biblia y al final dice la palabra que me diste les he dado Cristo reconoció la autoridad e inerrancia de la Biblia antes pasará el cielo y la tierra pero mis palabras no pasarán pero habla de la Biblia de otra manera Mateo 5 17 18 no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido Cristo cree en la inspiración plenaria de la Biblia en la autoridad de la Biblia y dice no he venido para cambiar la Biblia como lamentablemente ocurre en el día de hoy en muchos púlpitos de muchas iglesias pero Cristo llega a esto estoy hablando como hombre llega a esta dimensión por una razón porque Cristo fue llevado a la Biblia desde niño alguien me va a decir pero bueno Cristo necesitó estudiar la Biblia como Dios no como hombre si no podéis olvidaros que Jesús el Señor tiene dos naturalezas en la persona divina del verbo eterno una naturaleza divina Dios infinito el verbo expresión exhaustiva de Dios conoce no solo la Biblia sino lo que no ha sido todavía revelado acerca de Dios pero también es un hombre y su madre y su padre pero de forma especial su madre llevó a Cristo a la Biblia de tal manera que a los 12 años entra en el templo y los maestros de la ley se asombran de ver el conocimiento que tenía un niño de 12 años puedo preguntar cosas de la Biblia a los niños hoy seguimos ¿cuál es la consecuencia? me voy al texto y veo que Cristo mismo habla de que la Biblia marca diferencias en su iglesia versículo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció luego es que la ética cristiana la vida cristiana es contraria a la corriente del mundo ¿verdad? y mencioné en la reunión anterior un ejemplo muy simple cuando yo tenía los nietos míos pequeños nos íbamos a veces al río allí donde pasábamos el verano había un arroyo a veces traía un poco de presión de agua y buscábamos unos palos los más planos posibles y decía bueno vamos a parar el arroyo y ahí tenías a los nietos con el palo metido en el agua aguantaban un poco de tiempo pero claro la corriente que hacía empujaba el palo y terminaban cansándose y ¿qué ocurría? abrían la mano y el palo dejaba de hacer fuerza contra el agua y seguía la corriente ahí tienes el mundo y ahí tienes la iglesia la iglesia descansa en la palabra el mundo niega la palabra la iglesia descansa en Cristo el mundo niega a Cristo la iglesia descansa en esperanza el mundo no tiene esperanza la iglesia vive y habita y camina bajo la luz el mundo no tiene luz hermanos míos queridos la primera cuestión es que la Biblia marca diferencia ¿sabes? no es cuestión de que tú establezcas que yo establezca principios de funcionamiento en cuanto a vida y te diga mira tienes que hacer esto y lo otro lo más allá vestirte de esta forma tomar aquello o no tomar aquello no es eso no soy del mundo porque vivo conforme a la voluntad de Dios vinculados por la Biblia son aborrecidos por el mundo pero están posicionados una sociedad una sociedad sin principios desconoce la Biblia una sociedad que conoce la Biblia tiene principios la palabra no solamente coloca al creyente fuera de la corriente del mundo sino que la palabra santifica al creyente versículo 17 santificalos en tu verdad que más tu palabra es verdad bueno aquí tengo delante personas que llevan una larguísima trayectoria como evangélicos sí o no sí y recordáis el estilo de santificación de hace 50 años atrás era la santificación del no no hagas no gustes no vayas no toques no te muevas y yo digo madre mía cuando lo pienso hoy me estremezco porque Cristo ha venido para que tenga vida ¿qué tipo de vida? vida en abundancia y la vida de Cristo es una vida gozosa es un hombre introducido en su entorno social es un hombre que va a una boda es un hombre que se sienta con los fariseos ortodoxísimos y con los publicanos es un hombre que come y es un hombre que bebe a quien los fariseos especialmente le llaman comilón y bebedor Cristo es un hombre gozoso un Cristo serio con cara larga no está en la Biblia es un hombre tan atractivo que toma los niños y los niños van a él es un hombre que dice las cosas con claridad pero siempre con gracia es un hombre que profundiza en su entorno social pero mantiene la relación vital y vivencial con Dios la única ética posible para el cristiano y para esta iglesia es la Biblia escucha por favor la Biblia tenemos gente desorientada en la congregación siempre hay alguno que no ve las instrucciones las señales de tráfico de Dios siempre hay algún desorientado y que tengo que hacer bueno es que no sé no tengo claridad para esto escucha por favor lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino cuanto más lejos estés de la Biblia menos luz tienes para tu camino la Biblia es el elemento que coloca los planos y las etapas y las formas de la santidad personal en mi corazón he guardado tus dichos ¿para qué? para no pecar contra ti Salmo 119 11 y en la limpieza personal ¿qué? ¿cómo puedo yo presentarme delante del Señor y decir al Señor Señor mírame soy imperfecto tengo problemas he pecado muchas veces contra ti pero quiero una vida de limpieza personal ¿cómo soy un hombre cuyo camino puede ser limpio? escucha la Biblia ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿cómo? con guardar tu palabra no sabéis queridos míos la tristeza que me produce cuando hablando con algún joven descubro que no conoce la Biblia ¿me estáis entendiendo lo que quiero decir? Cristo dice a su Padre tu palabra y cuando yo analizo esto me doy cuenta que el mandamiento no es moderno es del Antiguo Testamento y en Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 al 9 que dice tomarás la palabra la darás a tus hijos la darás tú meditarás en ella por la mañana levantarte cuando te acuestas por la noche esto la tendrás en los postes cuando camines vida de testimonio estará contigo cuando la tendrás en las manos porque es servicio de acuerdo con la palabra y la tendrás cerca de ti en los postes es un ejemplo de que las tengas delante de ti para que cuando salgas de casa pienses que tu vida será orientada por ella y cuando entres tu vida adentro sea orientada también por la Biblia lo dice el Antiguo Testamento uno de los mayores problemas de las iglesias llamadas evangélicas hoy es que tienen enormes congregaciones de niños que desconocen la Biblia y estos niños que desconocen la Biblia son llevados por cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error oh mis amados hermanos lo dije también antes lo voy a repetir ahora mismo los niños que andan por aquí Moisés y otros niños que hacen bueno yo vi a Moisés esta mañana muy entretenido en sacarle al padre el cochecito de la mano y hacer con él que tirarlo al suelo y porque hace eso y porque hace ese ruido muy simple porque es que un niño en la iglesia los niños revolucionan producen problemas y nunca están tranquilos ¿cómo consigo yo que un niño crezca? dándole la palabra ¿lo comprendemos todos? ¿cuáles son las demandas? la demanda es de Cristo no es nuestra la demanda es del Señor y la petición que Cristo hace a su padre es que la iglesia descanse se oriente viva conforme a la palabra luego la primera demanda es lógica y natural el apóstol Pablo escribe a Timoteo pastor principal en la iglesia en Éfeso colaborador de Pablo conocedor de la Biblia etcétera predica la palabra ¿pero qué le vas a decir a Timoteo? si es un hombre que conoce toda la escritura Timoteo estás viviendo en tiempos peligrosos predica la palabra además de todos nosotros el interés máximo al menos el mío y supongo que vosotros coincidís conmigo el máximo interés que tengo para la iglesia unida ¿sabéis cuál es? Dios del cielo un avivamiento que sacuda la iglesia que mueva la congregación conforme a tu voluntad en donde tú manifiestes tu gloria en medio de tu pueblo ¿y cuál es la vía del avivamiento? bueno el otro día estaba en la biblioteca en casa y revisé no menos de seis libros sobre teorías para el avivamiento te invito a que leas el libro de Neemías puedes hacerlo Neemías convocó al pueblo de Dios desde el alba hasta el mediodía ¿para qué? ¿para qué? para leer la palabra ¿y cómo terminó ese culto? pues al mediodía el pueblo de Dios lloraba ¿por qué? porque se leyó la Biblia y Dios habló al pueblo en el poder del Espíritu por medio de la Biblia y se produjo un avivamiento espiritual y hubo un compromiso en la obra de servicio de consagración de trabajo hermanos míos no hay avivamiento posible que no venga de la palabra de Dios aplicada a mi vida por el Espíritu Santo tu palabra quiero que la iglesia crezca por supuesto y tengo algún manual para crecer para crecimiento de la iglesia 208 y medio en las bibliotecas de las librerías uno solo en la Biblia perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan en las oraciones y el resultado y cada día Dios añadía a su iglesia los que iban siendo salvos lo entendemos o no no hay otra forma de hacer crecer una iglesia más que asentándose sobre los principios de Cristo porque no es nuestra la iglesia la iglesia es del Señor Dios me libre de añadir ni una coma a lo que mi Señor ha determinado para la iglesia tengo que recuperar la Biblia sin duda alguna no solo en la iglesia en el hogar familias amadas tenéis un tiempo juntos todos los días para leer la Biblia y no hablo de que leas la Biblia cinco capítulos que leas una porción de la escritura y pida Señor habla mi vida por tu palabra la tienes mencionaba antes una estadística las familias evangélicas siempre hay estadísticas hay una estadística que dice que nosotros comemos no sé cinco pollos al mes bueno alguien se come el mío porque uno más del mío porque yo solamente me como cuatro la estadística es la estadística pero hay una estadística elaborada para las sociedades bíblicas que dice que en España y en Francia es el mismo nivel hay dos Biblias de media por cada familia de creyentes lo triste sabes que es hay dos Biblias que no se leen necesito recuperar la Biblia en el hogar necesito recuperar la Biblia en mi vida personal yo tengo necesidad de ir a la Biblia cada día y decirle al Señor Señor ¿qué quieres que haga? no es que yo vaya a la Biblia porque tengo que predicar o porque tengo que escribir o porque tengo que hacer un artículo o no sé qué esa es mi herramienta de trabajo ¿entiendes? yo tengo que ir a la Biblia y darle tiempo y decirle a mi Señor Señor querido dame tú palabra para mí hoy reconozco que estoy lejos de esto y reconozco que necesito trabajar en esa área personal por último necesito pagar un precio a la fidelidad sé que cuando tú te asientas en todas las cuestiones eclesiales sobre la Biblia tendrás problemas dentro y fuera pero no te importe pagar el precio si lo que estás haciendo es sirviendo al Señor y termino yo quisiera poder decir ahora delante de mi Señor que me ve que conoce mi corazón quisiera poder decirle ahora mismo en una oración personal e íntima sin que nadie pueda escucharla papá les he dado tu palabra y esta es la necesidad de este pueblo esta mañana escucha la invitación del Señor el Señor el Señor dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados no sé qué cargas puedes tener tú no sé si tienes a Cristo en tu vida o no pero si no tienes a Cristo yo quiero invitarte ahora mientras baja el grupo de alabanza para cerrar este tiempo yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás digas a Cristo Señor creo en tu palabra y creo que me llamas y voy a ti Señor y te entrego mi vida yo te necesito no sé si hay alguna persona aquí que quiere dar su vida a Cristo hoy y decir al Señor Señor aquí estoy con mi necesidad no sé tampoco cuántos hermanos que conocéis a Cristo hace tiempo o hace menos tiempo sentís la necesidad de un cambio en relación con la Biblia y queréis decir al Señor ayúdame Señor quiero descansar solamente en ti hay alguien que lo hace Dios te bendiga que Dios os bendiga Padre querido tú nos conoces Señor tú sabes lo que hay en nuestros corazones y te pedimos Señor que nos hagas ser más dependientes de ti que todas nuestras ideas se claudiquen claudiquen ante tu idea central y que tu hijo Jesús el Señor de la iglesia ordene nuestros pasos y nos lleve en triunfo siempre en él Señor perdona cuántas veces a lo largo de esta semana yo he querido hacer mi determinación y no la tuya y bendice Padre amado a todos estos que esta mañana han dicho Señor quiero volver a ti incondicionalmente oh Dios de la gloria y de la gracia que tu Espíritu Santo toque las vidas y que podamos sentir a lo largo de toda esta semana y siempre que tú eres el Señor gracias querido Padre por todo en el nombre de Jesús Amén Amén